La capital cordobesa va a recibir 3 millones de euros de los Next Generation dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de 2021. Esa cantidad va a servir para reforzar el modelo turístico de la ciudad a través de cuatro ejes y 12 acciones en total con una intención clara. Es una propuesta que viene a superar, vamos a decir, una serie de debilidades que teníamos en nuestro destino y nuestro objetivo principal es transformar a Córdoba en destino sostenible por excelencia, generando productos que integren la oferta cultural con la de naturaleza y superando también desequilibrios en el modelo turístico actual. Entre las actuaciones se buscará potenciar los senderos en bici y a pie en Trasierra y Cerro Muriano, generar infraestructuras para los cicloturistas o embellecer el paseo del río Guadalquivir. También se quieren crear zonas ajardinadas en Poniente Sur y el centro. Otro de los ejes está pensado para la mejora de la calidad turística a través de la competitividad. La renovación del parque de bicicletas eléctricas y un buen impulso a la transición digital en materia de Big Data y destino turístico inteligente completan el paquete de iniciativas para su financiación. Finalmente han salido adelante las ordenanzas fiscales para el año 2022 que fueron aprobadas en pleno con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox y que supondrán una rebaja de la presión fiscal en un 2%. Aunque también bajarán los ingresos en un 37%. Eso permitirá dejar a la capital dejos de las ciudades más caras como son las del anillo madrileño, a las que Córdoba hasta hace poco tiempo se comparaba, y quedar en un nivel intermedio. Se trata del tercer año seguido que esto ocurre. Con unas ordenanzas fiscales que por tercer año consecutivo bajan los impuestos a los cordobeses. Yo creo que eso es la noticia. Somos capaces de gobernar mejor con menos impuestos. En el acumulado de esos tres años hay impuestos que han bajado un 14,5% como el IBDI rústica o un 15% para las licencias de apertura. La idea es hacer más atractiva la capital para las inversiones y propiciar las grandes obras. Estamos apostando por un modelo de ciudad, por una nueva Córdoba donde haya más libertad y menos impuestos siempre es más libertad. Más libertad para emprender, más libertad para realizar actividades económicas y más libertad de decisión también para las familias sobre cómo gestionar sus ingresos. En opinión del alcalde, este modelo de rebaja ponderada es el más válido para salir de la crisis económica y por ello el próximo año será el cuarto consecutivo de bajada sostenida, lo que demuestra que se puede hacer aplicando una gestión inteligente. Habrá cabalgata de reyes el 5 de enero en las calles de Córdoba pero con algunos cambios por la situación sanitaria. De este modo, el itinerario será solo por las grandes avenidas. Las 12 carrozas deberán ir con menos personas dentro y no se tirarán ni caramelos ni juguetes al público. Eso ocurrirá igualmente con las calvalgatas de las barriadas que también podrán celebrarse con la prudencia necesaria. Desde el Ayuntamiento se recomienda que todos los que acudan a verla lleven la mascarilla puesta y mantengan la distancia de seguridad. El trazado seguirá siendo de 5 kilómetros y saldrá a las 5 de la tarde de la Arenal. Luego irá por Campo de la Verdad, Puente de Miraflores, Avenida de Cádiz y por el Puente de San Rafael directo a la Avenida de América. La idea es acabar en La Glorieta, ciudad de Nuremberg, tras haber pasado por la Avenida de los Piconeros. En total, unas dos horas de recorrido. Junto a las carrozas habrá también tres pasacalles y uno de ellos representará un Belén viviente con la colaboración de colectivos e institutos cordobeses. La cuadra principal de caballerizas reales ha sido el escenario elegido para un hecho histórico que se llevaba esperando desde hace dos décadas. Se trata de la firma del acta de ocupación del edificio en el que ha participado el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Una magnífica noticia para la ciudad, porque algo que ya es patrimonio sentimental de los cordobeses va a pasar a ser algo más que un patrimonio sentimental y va a ser propiedad de todos y cada uno de nosotros y va a estar sobre todo al servicio de la ciudad. Tras no llegar a un acuerdo en cuanto al precio, la Comisión Provincial de Valoraciones será la que decidirá finalmente el montante total que tendrá que desembolsar el consistorio como pago del inmueble. De hecho, el Ministerio de Defensa estima que el precio superaría los 9 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento lo rebaja hasta los 2 millones. Y mientras eso se decide, Caballerizas pasa a ser desde ya patrimonio municipal para poder gestionarlo directamente y convertirlo en todo un centro internacional del caballo, además de tener un uso cultural.